Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta deliciosa. Vamos a preparar estas riquísimas rosas del desierto. Consisten en unas galletas de mantequilla crujientes por fuera y con un sabor completamente irresistible. Fáciles y rápidas de hacer que os recomiendo que no os perdáis porque os van a encantar. Las cantidades exactas os las voy a dejar por escrito al final del vídeo y aquí abajo en la cajita de información. Pero ahora atentos que comenzamos. Comenzamos poniendo 150 gramos de mantequilla sin sal que esté a temperatura ambiente en un recipiente grande. Le vamos a incorporar 110 gramos de azúcar y batimos con varillas eléctricas hasta que el azúcar se disuelva con la mantequilla. Cuando ya tenemos el azúcar bien integrada con la mantequilla vamos a incorporar dos huevos. Los que yo tengo aquí preparados pesan aproximadamente 65 gramos cada uno con la cáscara incluida. Son de tamaño grande. Y ahora batimos durante un minuto o dos hasta que se integren. Cuando los dos huevos ya se han integrado bien con la mezcla vamos a incorporar aproximadamente media cuchara o media cucharada de esencia o extracto de vainilla. Batimos un poco más hasta integrarlo. Cuando ya lo tenemos retiramos la batidora que en esta receta ya no la vamos a utilizar más. Ponemos un colador directamente en el recipiente y vamos a verter en el colador 250 gramos de harina de trigo común harina de trigo todo uso. 8 gramos o media cucharada de levadura química o polvos de hornear y una pizca de sal. Lo tamizamos directamente. Añadimos 100 gramos de gotas o perlitas de chocolate, de chocolate especial para postres que también podéis sustituir por la misma cantidad de frutos secos, nueces, almendras, avellanas o lo que más os guste. Con una espátula lo vamos a integrar todo. Cuando ya lo tenemos todo bien integrado nos debe de quedar una masa que está bastante blanda y pegajosa. En este punto ya la tenemos lista para seguir con la receta. Aquí tengo 200 gramos aproximadamente de complex cereales que son de este tipo así planitos. Vamos a necesitar un par de cucharas o una cuchara de verter helados que sea de un tamaño pequeño. Cogemos una porción de masa y directamente la vamos a poner encima de los complex. Lo rebozamos con ello, presionamos para que se vayan quedando bien fijados y a la vez le vamos dando forma. Cuando ya lo tenemos, que se queda así, la vamos a colocar en una bandeja para horno con papel de hornear en la base. De la misma manera vamos a ir haciéndolos todos. Cuando ya tenemos llena una bandeja las vamos a hornear con el horno precalentado a 180 grados durante unos 18 a 20 minutos. Es conveniente dejarlas separadas entre sí, mirad, para que durante la cocción no se peguen unas a otras. Mirad que belleza. En mi horno han tardado en estar listas justo 22 minutos. Son de un tamaño grande y hasta que no las vemos bien doraditas no las tenemos. Ahora las vamos a dejar enfriar sobre una rejilla y mientras que éstas se han horneado, yo ya he preparado otra bandeja que la voy a hornear exactamente de la misma manera y el mismo tiempo. Ya tengo todas las rosas del desierto horneadas y ya están frías, las dejé sobre la rejilla y ya están listas para servir. Las podemos disfrutar así tal cual o como a mí me gusta ponerle un poco de azúcar glas por encima que las hace aún más irresistibles. Y listas para disfrutar. Como siempre os digo probadlas, os van a encantar. Si os ha gustado esta receta no olvidéis regalarme un dedito arriba. Os voy a enseñar cómo quedan por dentro, pero bueno primero mirad perfectamente horneadas con un color estupendo y bueno riquísimas del tamaño que yo las he hecho. Me han salido 24 unidades. Mirad que maravilla. Y ahora el momento de probarlas por todos vosotros. Están riquísimas, crujientes por fuera, por dentro un sabor a vainilla y con el toque de chocolate se deshacen en la boca. Es un auténtico lujo esta riquísima rosa del desierto. Y ahora mi Manolo y yo vamos a disfrutar de una tomando un buen café. Vosotros haced lo mismo. No dejéis de hacerlas. Tampoco dejéis de ver nuestros próximos vídeos. Os esperamos a todos. Por vosotros. 합니다.